Buen trabajo. Los turboláceres han caído. Empezad a eliminar esos TIEs. Apuntad a los transportes. Que no escapen. La Primera Orden ha destruido un antibúnker. ¿Dónde aprendiste a disparar así? ¡Alerta! Los transportes de la Primera Orden están saliendo del hangar. Misión cumplida. ¡No me libro de este tipo! ¡Ja! Transportes de soldados enemigos. Intenta huir. Los transportes de soldados intentan huir. Los transportes de soldados intentan huir. Los estabilizadores están bastante dañados. Parece que viviremos para luchar otro día. Los transportes de soldados están saliendo del Destructor. Que no escapen. ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos luego! Los transportes de soldados. Los transportes de la Primera Orden están saliendo del hangar. Ese no aportaba gran cosa. Transportes de soldados enemigos. Intentan huir. Los transportes de soldados. Los veo ahí detrás. Ya está. Volvamos a casa. Los transportes ya casi están. Destruid todo lo demás. No tiene tan mala pinta. Los transportes han huido del campo de batalla. Esto minará nuestros esfuerzos. Transportes derribados. Continuad el ataque contra el destructor. BB-8, informe de daño. Siguiente. Destruid los escudos del puente de Maldon. Bastarán unos tiros certeros para que esta nave sea historia. Deflector del centro de la nave es el siguiente objetivo. Un caza enemigo me sigue la estela. ¡Bien! 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 Gracias.